La variante delta de las denuncias respecto de donde salió el virus con el doctor Rubinstein, pero aprovecho que lo tengo allí en Jujuy, gobernador, para hacerle algunas preguntas más estrictamente políticas. La primera, en algún momento, en alguna oportunidad, el presidente Alberto Fernández le pidió que usted facilitara la libertad de Milagro Sala. No, 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 no me ha pedido lo que sí, desde un primer momento hemos tenido un fuerte disenso, él piensa que es una presa política, yo no, pero nunca he tenido de parte de él alguna presión para liberarla. De hecho, no puedo hacerlo, no está en mis manos, es un tema de la justicia, acto a la justicia federal, ha dictado un fallo últimamente, donde ha intervenido el Tribunal Oral Federal, Cámara Federal de Salta, Casación, ha intervenido varias veces, ha intervenido la Corte, en las causas provinciales el 80% de los jueces han sido designados por gestiones del peronismo, que ha gobernado 32 años la provincia, de modo tal de que no está en mis manos, no es un resorte, y además, en esto que tenemos una diferencia con el presidente, no se trata de una presa política, se trata de una delincuente que ha violentado al pueblo de la provincia, y con un esquema de corrupción muy complejo, que usted, Alfredo, lo conoce bastante, y que yo creo que el día domingo también, el pueblo de Jujuy, una de las señales más importantes que dio, es que votó por la paz y en contra de la violencia. Mira, Alfredo, hemos ganado en la escuela Bartolina Cisa, que es la escuela que está en el centro del country de la Tupac. Teníamos en cada mesa 80 votos para el Frente Cambio a Jujuy, seis, siete votos para la fuerza política, para los candidatos a diputados de Milagro Sala, es decir, los propios vecinos tupaqueros votaron en contra de la violencia. Entonces, me parece que hay allí una señal también importante, para terminar con esta farsa de la victimización de Milagro Sala, y espero que esta vez sí el gobierno nacional haga una buena lectura de este resultado, dado que en esto ha sido, diría yo, central, porque tiene que ver con cómo queremos vivir los jujeños, no podemos vivir en un estado de violencia y de corrupción. En democracia, la única manera de resolver los problemas del presente y proyectarnos al futuro es con respeto, y aún en el marco de la diferencia, sin violencia. Yo coincido muchísimo con ese castigo, ese voto castigo que hubo a la actitud agresiva, hostil, violenta y corrupta de Milagro Sala, pero también es cierto, gobernador, que figuras como Juan Grabois, como Horacio Verbisky, como la propia ministra Gómez Alcorta, han pedido, Zaffaroni incluso ha llegado a pedir públicamente la intervención, primero, de la justicia en Jujuy. Y algunos han pedido hasta la intervención, es una locura, pero quiero saber su opinión, porque han pedido hasta la intervención de la provincia. Bueno, son las personas que usted ha mencionado, son las que han construido un relato de ficción, porque la verdad hay pruebas irrefutables. Además, yo a no pocos funcionarios del gobierno nacional les llevé carpetas e inclusive a algunos les dijeron, mirá, fijate todos los bienes que tiene, es más rica que vos, es una dirigente social y resulta que se ha enriquecido más que cualquier empresario próspero de la provincia de Jujuy. Entonces, hay allí una situación que se ha generado por estas personas que han generado, han construido un relato, una idea sobre, falsa, sobre una situación que no solo la vimos los jujeños, es decir, los bolsos con plata que salieron del Banco Nación, que fue probado, que fueron a la Casa de Milagros Salas, que la vimos todos los argentinos, no es de ficción. Es decir, ahí había plata en concreto que se llevaron. Acá hay 2.000 viviendas que se pagaron y que no se construyeron. Es decir, hay realidades tangibles que tienen que ver con la corrupción y también con hechos de violencia que hemos padecido mucho los jujeños y que por eso vuelvo a la elección y a la importancia del resultado del día domingo. Más allá de ratificar una gestión transformadora que estamos generando en la provincia en manos del radicalismo, lo que también da cuenta de que el radicalismo puede gestionar, está en condiciones de hacerse cargo de gestiones provinciales y también a nivel nacional. El tema más importante para la provincia fue este, ¿no? Es decirle no nunca más a la violencia y decirle sí a la paz que hemos recuperado. Bueno, de hecho usted hablando del radicalismo, usted ha puesto tanto en la escena del día del triunfo del domingo y como posibles candidatos a presidente o precandidatos por el radicalismo a Facundo Manes, a Martín Lustó y a usted mismo. Eso se tiene que ir ratificando con el tiempo y por supuesto algunos de ellos se van a someter a las elecciones como el caso de Facundo Manes y ahí también se va a ver el nivel de respaldo popular que tienen, ¿no? Sí, yo creo que la mejor manera que el radicalismo puede aportar a Juntos por el Cambio, nuestra decisión es fortalecer Juntos por el Cambio pero no tener un rol secundario, que tengamos un rol secundario depende de nosotros, Alfredo, eso es la actitud que nosotros tengamos y yo creo que está muy bien y es bienvenido la incursión de Facundo Manes que ha sido radical desde siempre, como usted sabe, afiliado desde Alfonsín y hoy quiere incursionar en la política y me parece que son emergentes que nos van a hacer bien. Hay algunos que están preocupados por que vayamos a las PASO o por las internas en Juntos por el Cambio. Yo digo, cambiemos, antes de Juntos por el Cambio, cambiemos. Surgió de un APASO entre Ernesto Sanz, Elisa Carrió y Mauricio Macri y fue un acuerdo donde dijimos, bueno, vamos, veamos, sumemos desde todos los lugares, desde todas nuestras representaciones y fortalezcamos Juntos por el Cambio. Así que yo estoy seguro que Facundo Manes va a ser un gran aporte. En las próximas horas va a estar, en los próximos días va a estar anunciando, confirmando, algo que todos los radicales sabemos, él está dispuesto a dar la batalla. Es un honor realmente que nos pueda representar en la provincia de Buenos Aires, lo mismo que Martín gustó en la ciudad. Así que así estamos en el radicalismo. Y le digo, Alfredo, incluso usted sabe que a nosotros nos gusta tanto las internas, somos tan interneros, donde hay dos radicales siempre hay una interna, pero hoy estamos con la convicción de cerrar filas en el partido, de aportar desde otro lugar, de llegar por un plan de gobierno. Así que yo creo que es bastante proactivo y propositivo lo que plantea el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. Gobernador Gerardo Morales.